Debo decir, más allá de que los adoro a ambos, y ha sido muy bonito el trabajo que se hizo, son dos tipazos, detalle también para que la gente sepa. Entonces se me dificulta mucho esta decisión, coincido con muchas de las cosas que dicen mis compañeros, también tengo que ser justa con que creo, Franco, que, hacha querido, me gusta decirte hacha, que siento que vocalmente estuviste mejor en el ensayo, creo que por la adrenalina y también la propuesta de la canción, que es levantar un poco a la gente, te descuajeringaste de cierta manera, vocalmente, pero hiciste algo muy difícil de hacer, que es transmitir energía, transmitir, punto, no todo el mundo transmite. Y mi confusión está en qué hacer, porque hay del otro lado una voz, como la de Hernán, que es, como decía Ricky, privilegiada. Vos elegiste esta canción, estaba como ahí entre tus gustos musicales, Hernán, y me sorprendió porque, bueno, habíamos escuchado, veníamos de otra cosa, y dije, bueno, a ver si él quiere cantar esto, qué sucede. Y sos un gran cantante, viejo, o sea, sos precioso. Ya no les voy a mentir, antes de escuchar lo que iban a hacer hoy, y me estaba preguntando qué iba a hacer, porque me he encariñado, y creo que los dos tienen un lindo recorrido dentro de este programa. Pero creo, porque me lo dice como el corazón y este moño. El moño. El moño te ayuda. ¿Qué dice el moño? El moño. Sí, tenemos una decisión. Tengo una decisión que no tiene que ver ni con el talento, porque los dos lo tienen, ni con nada más que que hay que elegir a uno. No, pero... Lali, ¿quién ha ganado este lockout? El moño dice. Les agradezco mucho a los dos, y los felicito. Quien continúa en este camino de la voz argentina, quien continúa en el Team Lali, hacia los play-offs, es... Hacha, Franco.